A dos voces, un encuentro con alternativas de opinión y temas de nuestra actualidad, un espacio para las audiencias. Damos voz a temas sociales, derechos humanos, libertad, género y sexualidad, con amigos, políticos, expertos y no tan expertos. A dos voces. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alina García. Es un gusto darles la bienvenida a este, su programa favorito de confianza, a dos voces. Nos encontramos transmitiendo en el foro del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, desde donde les mando un afectuoso saludo a todos aquellos que nos están sintonizando a través del 24.1 de Televisión Abierta. Y ahora también me toca darle la bienvenida a quien me acompaña en este bello espacio, el gran Vic Torugo Lozano. Vic, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ali, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, entusiasmada. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? A ver. Oye, yo muy bien, la verdad. Yo muy bien. Muy contenta, muy entusiasmada de este programa. Oye, pues, hemos recibido muchos comentarios y, bueno, también saludo, pues, con mucho gusto a quienes nos siguen a través de las redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Facebook, Watch, YouTube y ahora también en la app del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión que pueden descargar de forma gratuita. Sí, es nuevamente gracias a todos los que nos están viéndola y viéndonos y pasándola bien junto con nosotros. Hoy, como todos los jueves, claramente, tenemos un gran programa. Se generó mucha información en materia de derechos humanos e igualdad esta semana, Vic. Así es, Ali. Bueno, daremos un breve repaso por todas estas noticias y, pues, recordarles que nos pueden mandar un mensaje en nuestro correo electrónico a algo que decir a dosvoces arroba gmail.com. Ahora sí me sale. Sí, es que ese correo está largo, pero mira, poco a poco nos lo vamos aprendiendo, ¿no? Y Vic, no podría faltar también YoYo y Jimmy con sus secciones que aseguro se están convirtiendo en una de las partes favoritas del programa. Súper interesante, ¿verdad? La información. Espero que no se hayan perdido el programa pasado, sino pueden ir a verlo después de este, ya que se acabe. Y, además, nuestro invitado especial en la sección musical. Así es, recuerden que todas estas informaciones, los programas, se quedan colgados ahí en la red y, bueno, pueden repasarlo. Y, bueno, como cada semana tenemos invitado de lujo en esta sección musical y, pues, un aliado que siempre nos ha acompañado en todos los proyectos. Se trata del buen Dani Varela, así que no se muevan de sus pantallas. Vic, sin más preámbulos, nos vamos a ir directo con las noticias, el chismesito de esta semana. Saquemos el chat. Sí, así es. Y es que la Duma Rosa aprobó una ley que prohíbe la propaganda LGBT. ¿Cómo ves, Vic? A ver, dime algo, ¿verdad? Esta impide promover relaciones sexuales con tradicionales, no tradicionales, ¿no? En cualquier, no tradicionales, vamos, en cualquier medio de comunicación. Se hace internet, publicidad, literatura, las novelas, el cine, todo. Todo lo que se imagina. O sea, ya se hubiéramos censurados, ¿verdad? No, ya, mira, ahorita ya dos voces ya no serían dos voces, ni una voz sería. Esta ley que no es más que una versión ampliada de un texto de 2013 que se prohibió, que prohibía, pues, la propaganda LGBT hacia los menores, prohíbe ahora promover relaciones sexuales no tradicionales entre todos los públicos, en los medios de comunicación, internet, en libros, películas. Porque dicen, sí, yo creo que en todo prohíbe esto. No, y además a mí me parece muy grave porque es muy importante la visibilidad, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? Cuéntenos a través del correo. Sería, en verdad, un gusto leerlos y debatir al respecto. Además, Vic, mira lo que son las cosas, porque, bueno, relacionado también con este tema, el ministro británico Rich O'Neill ordenó bloquear la nueva ley de autodeterminación de género, la cual es de suma importancia, ¿por qué? Porque facilita desde los 16 años la posibilidad de que elijas tu género legalmente, sin ningún tipo de diagnóstico, cuestionamientos, evaluación, algo que, como te decía, ¿no? Daría una gran apertura igualitaria y la están bloqueando. Cierto, bueno, pues, mira, desmenucemos esta información. El caso es que esta ley elimina el requisito de un diagnóstico médico y psiquiátrico para solicitar un certificado de reconocimiento de género y reduce de dos años a tres meses, solamente tres meses, el periodo durante el cual un solicitante debe haber vivido con su nuevo género. Esto porque nadie debería estar sometido a cuestionarse su género médicamente. Sí, es una ley de mucha importancia, Vic, algo que a mi consideración debería existir en todos los países y es grave que se esté bloqueando. Entonces, a respuesta de esto, políticos y activistas hicieron una marcha en Downing Street para protestar el bloqueo del proyecto de esta ley de género, ¿no? Y la hicieron el miércoles de la semana pasada en Escocia. Un poquito lejos de aquí, la verdad, ¿eh? Pero bueno. Igual los apoyamos desde aquí. Exacto. Y contándoles más sobre esta protesta, fue programada por el grupo LGBTQ+, London Trans Pride, después que el gobierno anunció que serían bloqueadas las reformas de la ley de reconocimiento de género, las cuales fueron aprobadas justo ahora en el pasado mes de diciembre. Es muy reciente. Sí, pues complicado este tema de las políticas públicas en cuestión de género al otro lado del mundo, Ali. Y bueno, tenemos noticias también para México. Sí, algo mucho más cerca que Escocia, Vic, y además muy, muy buena noticia, y es que la Secretaría de Turismo de México acaba de recibir un reconocimiento por impulsar el turismo LGBTQ+. Es muy buena noticia, y este reconocimiento fue otorgado por Queer Destinations, encabezado por Miguel Torruco, quien estableció en 2019 una alianza estratégica con la International Gay and Lesbian Travel Association y Queer Destinations, justamente con el propósito de democratizar los beneficios del turismo rosa, reducir la desigualdad, fortalecer la diversificación de la oferta turística en nuestro país, y muy bien, la verdad, por la Secretaría de Turismo, un aplauso. Por favor. Bueno, pues muy interesante lo que nos mencionaste sobre este reconocimiento. Quiero hacer mención, destacar que varios estados de la República Mexicana, varios estados de México, recibieron diferentes reconocimientos a la FITUR, esta Feria Internacional de Turismo, que se lleva a cabo cada año con destinos turísticos de todo el mundo. Así es, Vic, me encantó. Me encantaron todas las noticias sobresalientes que tratamos el día de hoy. ¿Y qué te parece si para mejorar el asunto recibimos a Jimmy y Yo-Yo? Ay, me gusta como reman Jimmy y Yo-Yo. Ya están muy atentos aquí a las noticias. ¿Qué tema nos tienen preparados el día de hoy, chicos? Bueno, me parece, a ver, empecemos, Jimmy. ¿Qué nos traes? Muchas gracias. ¿Qué te parece si empezamos con Yo-Yo? Que me hacía una... Yo-Yo, yo-yo que tenía... Mientras... Que fue, oye, que estuvo de fiesta... La semana pasada. La semana pasada, son cumpleaños. Que aún debemos la salidita por ahí. Claro, y que el día de hoy nos tiene un tema que a mí, la verdad, hoy me encanta. Me encanta lo personal. Y es el cine en temática LGBTQ. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien? Primero que nada, buenas tardes a quienes nos están sintonizando en sus casas el día de hoy, desde el canal 24.1 o desde las redes sociales. Espero estén teniendo un excelente día. Y así es. Les voy a hablar de la diversidad sexual en la historia del cine. Y bueno, como ya hemos notado, a lo largo de la historia del cine ha habido una considerable evolución en la forma de enfocar la diversidad sexual. Gran parte de las películas actuales se centran más en el proceso de salir del armario y proyectan al espectador la realidad en la que los homosexuales se encuentran. Y pues claro, la mayoría de estos filmes se han centrado en la homosexualidad y bisexualidad masculinas. Mientras que las femeninas y la transexualidad se han abordado con menor frecuencia. La diversidad sexual ha estado presente en el cine desde el principio de su historia, en las grandes producciones de Hollywood desde sus inicios hasta prácticamente la década de los ochentas. En las primeras películas comerciales la homosexualidad era contemplada de forma humorística. Se retrataban a los hombres homosexuales de forma estereotipada. Y a pesar de que nunca se hacía mención a las preferencias sexuales o afectivas de estos personajes, la audiencia lo podía identificar fácilmente por reflejar los clichés existentes en la sociedad hacia ellos. ¿Cómo? Pues por ejemplo, personajes extremadamente amanerados, remilgados, con delgados bigotes y pues a menudo grotescamente maquillados. Los realizadores cansados de las limitaciones comenzaron a rodar películas que claramente trataban sobre lesbianas y gays, pero siempre bajo el prototipo que debía acompañar a estos personajes, llevando una vida atormentada que culminara con un final trágico a través de una muerte violenta o acabando con su vida. En los años 90's, la corriente denominada New Queer Cinema, a través de su enfoque radical de la homosexualidad, desafió tanto al cine convencional como a los activistas LGBT, quienes, tras décadas de estereotipos negativos en el cine sobre lesbianas y gays, comenzaban a pedir que las películas dieran una buena imagen de estos colectivos. El principal estudio cinematográfico que discutió estos temas se denominó acertadamente New Life Cinema. A partir de la década de 2010, varios cineastas LGBT+, identificaron una nueva tendencia en el cine, en la que la influencia del New Queer Cinema estaba evolucionando hacia un público más universal. Y pues lo que queda decir es que la diversidad sexual está siempre en movimiento y es un tema amplio y diverso. Por eso está el más en el acrónimo, ya que cada vez se agregan más grupos. Y en el cine no se trata solamente de una representación, sino de una correcta y realista representación. El seguir un margen de estereotipos afecta de igual o mayor manera que no tener una. Dorothy Parker dijo, La heterosexualidad no es normal, solo es común. Y pues para terminar, quisiera recomendarles tres filmes que abordan la temática. El primero es Boys Don't Cry, basada en hechos reales que cuenta la historia de un hombre trans, Brandon Tina, al que le toca soportar todo tipo de abusos simplemente por tener la valentía de ser el mismo. Como segundo, La vida de Adele, esta película se sumerge en el despertar sexual de dos jóvenes de instituto que construyen su relación amorosa bajo la incomprensión e intolerancia del entorno que la rodea, desde la familia hasta los amigos. Y por último, pero no menos importante, The Danish Girl, una historia real basada en un matrimonio de artistas daneses. La vida de esta pareja da un giro cuando el marido comienza a posar como modelo femenina para su mujer. Los retratos resultan ser un éxito y la mujer anima a su marido a posar repetidamente. Lo que comienza como un juego finalmente acaba en una experiencia de transexualidad. Gracias. Pues muchas gracias, Yoyo, por esta información de cine tan importante, bueno, y también pues toda esta historia, todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales plasmada en precisamente estos temas cinematográficos. Vamos a ver esas películas que nos recomendaste. Y bueno, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, bien el open. Jimmy, nos trae algo con respecto a la farándula, ¿cierto? Así es, mira, me encanta el chisme, me encanta la farándula, entonces creo que se puede unir esto y yo me voy a encargar gente bonita que desde sus casas siempre reciban los chismes último minuto que, o sea, no es por nada, pero hoy les traigo uno buenísimo y es que en esta semana se celebró la Semana de la Moda en París y estuvo lleno de glamour donde varios artistas que estuvieron presentes dieron de qué hablar. Comencemos obviamente con mi diosa, la motomami, Rosalia, que dio un show extraordinario. Aplausos para mi Rosalia, por favor. Ay sí, y besitos hasta donde esté Rosalia. Te amamos. Bueno, dio una presentación increíble en lo que fue la marca de ropa Louis Vuitton hasta lo más polémico que se tuvo que fue el caso de Robert Pattinson. ¿Qué sucedió con él? Bueno, acudiendo el pasado viernes al desfile de Dior en nada más y nada menos que, ¿qué creen? Empalda. Empalda el hombre, muy vivo. Y debo reconocer que fue una noticia que me alegró pues al ser una persona que está siempre de acuerdo y siempre pues visibilizando que se rompan estos estereotipos, pues de género en la ropa al igual que muchas otras que comparten este pensamiento pues obviamente hay personas que no opinan lo mismo y se llenan de críticas contra el pobre y esto fue lo que desató una gran ola de críticas hacia el reconocido actor de Crepúsculo. Robert Pattinson acaparó todas las miradas al dejarse ver con un abrigo marrón acompañado de una falda azul brillosa y unas botas negras hermosas. Recordemos que el actor acaba de interpretar recientemente al superhéroe de Batman entonces siempre estos comentarios en redes sociales se vieron respecto en eso por lo que en ese momento los comentarios más negativos y los que más se ven debajo del lema es este no es el Batman que merecemos nunca se ha visto un Batman así Batman no usa falda entre muchos otros que ya se van a imaginar pero pues mientras que hay otras personas que le aplauden al actor su valentía ante los prejuicios y yo pienso que también les debería agradecer a los diseñadores de ropa que cada vez le están apostando más a lo que es la ropa genderless que es decir a las prendas que socialmente siempre se han sido de un género específico pero que ahora están haciéndolas para todas las personas no sé ustedes qué piensan pero a mí me encantó me encantó verlo ver a Robert Pattinson de falda y me encanta ver cómo cada vez más hombres se están atreviendo a usarlas porque recordemos que no es el único lo ha hecho Bad Bunny J Balvin Alejandro Spitzer el actor mexicano entonces me alegro me alegro que cada vez se estén atreviendo más a usarlas sí, a mí me encanta la verdad es muy importante que este tipo de temas los tratemos porque es un tabú y me da mucho gusto también que cada vez dentro del medio público se esté impulsando ¿no? tú usaste falda en la marcha usé una falda preciosísima en la marcha porque era más que nada esta parte de visibilizar a la gente que quiere usarla y que piensa igual que yo de que si el amor no tiene género mucho menos la ropa es lo que decíamos al principio de que el programa que la forma en que nos vestimos no debe de ser algo que nos defina y espero Jimmy la verdad que nos tengas más chismecitos frescos muy buenos como estos para la siguiente semana porque yo picada picada que ve mira te escucho ahora sí así es y bueno tenemos más en aquí en a dos voces y les parece si vamos a una pausa y volvemos para culminar desafortunadamente por hoy con nuestro invitado en la sección musical Daniel Varela vamos para allá vamos a una pausa no le cambies estamos de vuelta ya estamos de vuelta y me encuentro con Daniel Varela nuestro talento zacatecano del día de hoy Daniel bienvenido qué gusto que el día de hoy te encuentres aquí con nosotros y bueno por favor platícanos un poquito sobre ti para conocerte muchas gracias por la invitación pues a todos los que están aquí en el programa pues músico zacatecano tal cual ya varios años en el medio pues ahora con el material propio ahí dándole un poco de promoción a ver qué tal nos va te aseguro que te va a ir muy bien y le vamos a dar mucho apoyo y para que conozcan también un poquito más las personas que nos están viendo sobre tu trayectoria y tu música por qué no nos compartes tus redes sociales o dónde te podemos seguir dónde te podemos ver tienes alguna presentación claro que sí aparezco en todas las redes sociales como Varela Music MX en Instagram en Facebook en TikTok por ahí está yo atiendo todas las redes en YouTube también ahí pueden encontrar mi canal pues ya de trayectoria pues hay compartido escenarios con grandes artistas como lo es Alex Sintek Reyk Rostros Ocultos Moenia Luis Fonsi nos ha tocado por ahí estar en todos lados Despacito Despacito vamos despacito muy bien bueno ya vieron la trayectoria de Daniel es muy muy buena y muy talentoso también así que por favor síganlo en sus redes sociales estén al tanto de lo que él está haciendo y bueno Daniel te dejo hacer lo tuyo lo que mejor sabes hacer muchas gracias parte sin destino pijo para matarle lo desconocido y el dudar no es tu modo tú sí vas por todo eres fría cuando quieres y te prendes si algo no requiere tu mundo por el pelo con quien te trato un poco mujer eres fácil de amar no es su piel que me fascina mira no es por ser la octava maravilla es su manera de soñar y sabes no es su piel que me fascina mira no es por ser la octava maravilla es su dulce forma de amar reglas son para romper las dices venga con el más sincera hay que entregarse ser humano no vivir en vano fumas tomas y prácticas y entre risas sueltas groserías tu mundo vuelve loco con quien te trato un poco mujer eres fácil de amar no es su piel que me fascina mira no es por ser la octava maravilla es su manera de soñar y sabes no es su piel que me fascina mira no es por ser la octava maravilla es su dulce forma de amar su dulce forma de amar y esta siguiente canción se llama lo que me dirás para dedicar a esa persona especial y dice así cuántos besos gastarán por la mañana el tiempo es perfecto el tiempo es perfecto si mi vida pasa lento en tu cama de algún modo pretendíamos ser nada escondíamos palabras nos menteamos cara a cara sueños largos a ojo abierto me atrapan corazón que es cerco quiere verte quiere oír tu voz y ser eterno entre tus brazos que me extrañan marco el momento en sonrisas en besos y en esta canción estalla en mi pecho cuando dices que me amas y detengo el tiempo un momento solo para se atesorar puedo imaginar lo que me dirás universos son tus ojos que me embriagas pierdo el suelo dentro del cielo directo vuelo entre montañas frente a frente usas tu ensuelo que no falla con esa lenta y tu mirada cómo no entregarte mi alma sueños largos a ojo abierto me atrapan corazón que es cerco quiere verte quiere oír tu voz y ser eterno entre tus brazos que me extrañan marco el momento en sonrisas en besos y en esta canción estalla en mi pecho cuando dices que me amas y detengo el tiempo un momento solo para se atesorar puedo imaginar puedo imaginar puedo adivinar lo que me dirás bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy este y pues así es como estamos terminando el programa así es muchas gracias a Dani a Jimmy Big Jojo su servidora Alina por habernos acompañado el día de hoy muy contentos de que nos hayan visto y por favor no se pierdan el próximo jueves igual a la misma hora a las 7 y media por el canal 24.1 del sistema Zacatecano de Radio y Televisión en Facebook y también en Youtube Jojo pues como siempre cada jueves en punto de las 7.30pm Jimmy nos vemos un gusto un placer nos vemos la próxima semana para más chismes aquí en el sistema Zacatecano de Radio y Televisión bueno y pues los dejamos con más música Dani muchas gracias por la invitación y nos quedamos con Mientes fue una buena decisión mezclar cerveza y tequila para poder olvidar la traición yo busqué consuelo en el alcohol solo supimos gritar y hacernos tantas heridas ya no quería ni cuidar la manera en que truena y sin más hoy te vas el tiempo no volverá y mi alma no sanará solo me quedo este trago y me largo con rabia gritando no te mientes no digas que amo no lo sientes se fe en tu cara te arrepientes no estar conmigo ya no intentes hoy piso un rojo en tu cajón y niégalo 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 que más sé que no es la primera vez que has perdido los estribos los presentas como amigos y al darme la vuelta son tal para cual no eres sincera no eres sincera fuiste embustera mujer traicionera no debes ser a mí mi alma gemela no sé siquiera cómo yo te pude amar mientes no digas te amo no lo sientes se fe en tu cara te arrepientes de estar conmigo ya no intentes hoy piso un rojo en tu cajón no, 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 no mientes no digas te amo no lo sientes se fe en tu cara te arrepientes de estar conmigo ya no intentes hoy piso un rojo en tu cajón niégalo 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 a dos voces un encuentro con alternativas de opinión y temas de nuestra actualidad un espacio para las audiencias damos voz a temas sociales derechos humanos libertad género y sexualidad con amigos políticos expertos y no tan expertos a dos voces para más las avances no 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 CC por Antarctica Films Argentina